Bienvenido a tu canal Pasatiempo Mundial. En el video de hoy estaremos viendo las épicas iglesias del Chile Antiguo. ¡Comenzamos! La triste tumba que encierra sobre de ti tanta tierra y no poderte besar. ¡Comenzamos! Las épicas iglesias del Chile Antiguo son testigos vivientes de la rica historia y la profunda espiritualidad que caracterizan a esta nación. Con su imponente arquitectura colonial, estas iglesias evocan un sentido de grandeza y majestuosidad que traspasa el tiempo. Construidas con técnicas tradicionales y materiales locales como piedra y madera, estas estructuras han resistido siglos de cambios culturales y climáticos. Cada iglesia cuenta su propia historia, desde las modestas capillas hasta las imponentes catedrales. Con sus torres altas, intrincados detalles tallados y vibrantes murales, estas iglesias son verdaderas obras de arte que reflejan la función de influencias indígenas y europeas. Además de su valor arquitectónico, estas iglesias también tienen un profundo significado espiritual para las comunidades locales, sirviendo como centros de devoción y lugares de encuentro social y cultural. Son símbolos de identidad y orgullo para el pueblo chileno. Y cada visita a estas monumentales estructuras es un viaje en el tiempo para apreciar la grandeza del pasado y la continuidad de la fe a lo largo de los siglos. Y continuamos con una antigua iglesia de Misioneros del Corazón de María, del año 1912. Increíble fotografía de Arica y la iglesia de San Marcos en el año 1889. Hermosa vista del Banco Español e Iglesia de Antofagasta en el año 1910. Maravillosa fotografía de Arica y la iglesia de Barrel Golf en Santiago en el año 1958. bella fotografía de Arica y la iglesia de Carmelitas de Viña del Mar en el año 1941. excelente vista de la iglesia de Achao en el año 1981 en Chiloé. Otra toma de la iglesia de Achao en el año 1986. Siguiente fotografía de Arica y la iglesia de Cartagena antes del terremoto del 3 de marzo del año 1985. Linda fotografía de la iglesia de Castro en el año 1893. Una toma increíble de la iglesia de Chonchi en el año 1976. excelente vista por dentro de la iglesia de la matriz en Talca en el año 1890. excelente vista de la iglesia de Recoleta franciscana del año 1984. Siguiente fotografía de la iglesia de la Tirana del año 1977. que increíble vista de la iglesia de los Carmelitas en el año 1932. otra hermosa toma de la iglesia de los Domínicos en el año 1963. 63 hermosa iglesia de la nuestra de la señora de la victoria en el año 1923. suscríbete, dale like y comparte. otra fotografía de la iglesia de Pica en el año 1932. otra fotografía de la iglesia de Pica en el año 1932. la iglesia de Toconao en el año 1950 en el norte de Chile. la iglesia de Toconao en el año 1950 en el norte de Chile. aquí tenemos otra toma de la iglesia de la iglesia del Carmen Alto en Santiago en el año 1890. qué hermosa vista de la iglesia del Carmen Alto en Santiago en el año 1928 en la región de Coquimbo. otra excelente fotografía de la iglesia del Carmen Alto en Santiago pero ahora en el año 1928. muy nítida fotografía de la iglesia de la viñita en el año 1973 en la comuna de Recoleta. hermosa toma de la iglesia del Monte Grande del año 1988. hermosa toma de la iglesia del Monte Grande del año 1988. otra toma de la clásica iglesia de San Francisco en el año 1941. ve el vídeo hasta el final, suscríbete, dale like y comparte. estas personas, la iglesia de San Marcos en Arica en el año 1900. muy linda toma de la iglesia de San Marcos de Arica en el año 1980. otra imagen del recuerdo de la iglesia y escuela alemana en Osorno en el año 1893. otra imagen de antaño, la iglesia y plaza de Castro en el año 1893. excelente vista de la iglesia y plaza San José de Maipo en el año 1920. 1920. otra iglesia por dentro, de la iglesia de Chonchi en el año 1950. 1950. excelente tranvía, la iglesia de los Santos Ángeles custodios en el año 1930. excelente imagen de la iglesia de San Francisco en Osorno en el año 1930. 1930. siguiente imagen, la plaza de iglesia de Angol en el año 1915. 1915. hermosa toma, en Santiago, la iglesia catedral en el año 1890. 1915. última imagen, de la vista de la iglesia de las señoras de las Mercedes de Papudo en el año 1926. este ha sido el vídeo de hoy, suscríbete al canal, dale like y comparte. hasta la próxima, adiós. nadiós. Gracias.